Las mejores plataformas e-commerce B2B en 2025. Comparativa y recomendaciones. Si eres mayorista, distribuidor o vendes a otras empresas, elegir el software adecuado es clave para optimizar tus ventas y procesos. El e-commerce B2B tiene necesidades específicas que van más allá de una tienda online tradicional. Precios escalonados según volumen de compra. Métodos de pago flexibles. Gestión de pedidos al por mayor y automatización de catálogos, entre otros. Por esta razón, estaremos analizando las mejores plataformas B2B en 2025, destacando sus ventajas y desventajas. Así, podrás elegir la opción que mejor se adapte a tu empresa, garantizando escalabilidad, eficiencia y una experiencia profesional para tus clientes. ¡Empezamos! A continuación, exploraremos las opciones más destacadas para montar una tienda para B2B, comparando sus funcionalidades, ventajas y desventajas. Magento Adobe Commerce, Shopify Plus, Open Tiendas, WooCommerce y PrestaShop. Quédate hasta el final, te ayudaremos a tomar la mejor decisión. Magento Adobe Commerce Magento, ahora bajo el nombre Adobe Commerce, es una solución robusta y flexible de e-commerce, tanto para B2C como B2B. Se ofrece en dos modalidades. La versión Open Source, de código abierto, que es gratuita, pero requiere un equipo profesional para gestionar aspectos como el alojamiento, actualizaciones y personalización. Y la versión Adobe Commerce Cloud, una solución tipo SaaS, que simplifica muchos de estos aspectos técnicos y proporciona soporte empresarial. Esta versión tiene un costo que suele partir de unos 22 mil dólares anuales. Ventajas de Magento Adobe Commerce. Flexible y escalable, para empresas grandes o con necesidades complejas. Con funcionalidades B2B, integradas como precios personalizados o pedidos al por mayor. Ofrecido también en modalidad SaaS, Adobe Commerce Cloud, simplificando la gestión de hosting e infraestructura. Permite integrar herramientas externas ERP y pasarelas de pago. Desventajas de Magento Adobe Commerce. Curva de aprendizaje elevada. Es más compleja que plataformas como Shopify u Open Tiendas. Requiere recursos técnicos. Tanto en la versión SaaS como la Open Source, necesitarás expertos para la personalización, configuración avanzada y actualizaciones. El coste puede ser elevado en función de tu volumen de negocio. La versión SaaS Adobe Commerce empieza en torno a los 22 mil dólares anuales. Dependencia de integraciones. Aunque muchas funciones B2B están integradas, puede que necesites módulos adicionales de terceros para necesidades específicas. Shopify Plus. Shopify es una plataforma e-commerce popular, especialmente para B2C. Sin embargo, para atender las necesidades específicas del e-commerce B2B, es necesario optar por su versión Shopify Plus. Esta versión sigue siendo una solución tipo SaaS, lo que significa que no necesitas gestionar hosting ni infraestructura, pero con un coste más elevado en comparación con la versión estándar de Shopify. Ventajas de Shopify Plus. Personalizable y fácil de usar. Junto con Open Tiendas, Shopify Plus es una de las plataformas de e-commerce para B2B más fáciles de usar, con múltiples opciones de personalización. Funcionalidades B2B integradas. Shopify Plus incluye opciones como precios personalizados, cuentas de cliente con descuentos y la posibilidad de gestionar pedidos al por mayor. Es una solución SaaS, por lo que al igual que con Adobe Commerce u Open Tiendas, no necesitas preocuparte por el hosting ni por las actualizaciones. Amplia lista de aplicaciones de terceros disponibles para añadir funcionalidades adicionales. Solución escalable y flexible, que como en el caso de Open Tiendas, tiene la capacidad de adaptarse a grandes volúmenes de ventas y tráfico sin perder rendimiento. Desventajas de Shopify Plus. Un coste que puede ser elevado. El precio de Shopify Plus empieza en torno a los $2,000 dólares al mes, por lo que puede convertirla en una opción cara, especialmente si estás comenzando. Si deseas implementar características específicas que no se encuentren en su tienda de aplicaciones, puede ser complicado lograrlo. La configuración inicial y la comprensión de todas las características y funcionalidades puede llevar tiempo y esfuerzo. Dependencia de aplicaciones externas. Aunque Shopify Plus incluye muchas funcionalidades B2B, para algunas necesidades avanzadas, como gestión de inventario o integración con sistemas de ERP, necesitarás depender de aplicaciones de terceros. PrestaShop. PrestaShop es una plataforma de e-commerce open source popular, tanto para B2B como B2C. Si bien es gratuita en su versión básica, muchas de sus funcionalidades avanzadas requieren la instalación de módulos adicionales, lo que puede incrementar los costes. Ventajas de PrestaShop. Permite una gran personalización en términos de diseño y funcionalidades, algunas a través de plugin y otras mediante programación. Dispone de algunas opciones para B2B, como precios personalizados, gestión de clientes mayoristas y control de descuentos sin necesidad de módulos adicionales. Control total sobre el hosting. Al ser open source, puedes elegir tu propio proveedor de hosting, lo que te da mayor control sobre el rendimiento y los costes. Amplia comunidad y una enorme base de recursos y tutoriales disponibles. Y también tienes soporte de pago si lo necesitas. Amplia tienda de módulos tanto gratuitos como de pago, que te permiten añadir funcionalidades específicas según las necesidades de tu negocio. Desventajas de PrestaShop. Requiere conocimientos técnicos, especialmente para gestionar el hosting y personalizar la tienda a fondo. Necesidad de módulos adicionales para muchas funcionalidades avanzadas, especialmente en el entorno B2B. Esto puede incrementar la complejidad del mantenimiento e incrementar los costes operativos. PrestaShop tiene una gran comunidad, pero el soporte oficial es limitado a la versión de pago. Esto puede resultar en tiempos de respuesta largos si se necesita asistencia. Necesidad de actualizaciones y mantenimiento constante. Al ser open source, es necesario gestionar las actualizaciones de la plataforma y los módulos, lo que requiere tiempo y recursos. WooCommerce es una extensión de e-commerce para WordPress, que permite a los negocios vender online de manera sencilla. Si ya tienes un sitio web en WordPress, WooCommerce es una de las opciones más fáciles y económicas para agregar funcionalidades de e-commerce B2C. Sin embargo, para cubrir las funcionalidades B2B, deberás instalar plugins y puede ser complicado llegar a cubrir todas tus necesidades al no ser una plataforma diseñada de origen para B2B. Ventajas de WooCommerce Integración con WordPress Si ya utilizas WordPress y tienes un sitio web creado, puedes añadir WooCommerce y buscar complementarlo con algún plugin para funcionalidades B2B básicas. Amplia biblioteca de plugins Existen opciones para añadir funcionalidades específicas para B2B, como precios personalizados o gestión de clientes mayoristas. Coste inicial bajo, lo que puede ser atractivo para empresas con presupuestos limitados. Desventajas de WooCommerce No está pensado de origen para B2B y los costos aumentan con plugins y personalizaciones. El instalar plugins para intentar cubrir necesidades básicas B2B aumenta la complejidad de gestión. Se reduce rendimiento, estabilidad, seguridad y dificulta su mantenimiento. Mantenimiento técnico Tendrás que gestionar hosting, actualizaciones, etc. Escalabilidad limitada OpenTiendas OpenTiendas es una plataforma diseñada para la creación de e-commerce B2C, B2B o modelos híbridos, siempre en constante evolución con nuevas funcionalidades. Con 20 años de trayectoria, en el último año se ha expandido rápidamente gracias a más de 100 partners autorizados en toda España. Construida y perfeccionada continuamente en base a las necesidades reales de cientos de proyectos e-commerce, incluidas tiendas B2B, ofrece de serie todas las funcionalidades necesarias para este modelo de negocio. Estas funcionalidades se activan con un solo clic, eliminando la necesidad de instalar plugins adicionales y garantizando la estabilidad de tu tienda online, lo que supone una gran ventaja respecto a otras opciones. Ventajas de OpenTiendas Simplicidad y facilidad de uso OpenTiendas tiene una interfaz intuitiva, ideal tanto para empresas pequeñas y grandes. No son necesarios conocimientos técnicos para administrar la tienda. Las funcionalidades B2B necesarias integradas de serie. Configurar precios personalizados según el volumen de compra. Métodos de pago exclusivos para B2B, tarifas por clientes o grupos de clientes, etc. Facilidad para las automatizaciones con importaciones y exportaciones configurables desde la propia plataforma. Inventarios, clientes, tarifas personalizadas, etc. Para poder integrar con programas de terceros, ERP, CRM, etc. Solución tipo SaaS como Shopify o Adobe Commerce No necesitas gestionar el hosting ni las actualizaciones. OpenTiendas se encarga de todo, lo que reduce la carga técnica y permite centrarte en hacer crecer tu negocio. Escalabilidad y flexibilidad OpenTiendas puede crecer junto a tu empresa, adaptándose a la medida que tu negocio evoluciona. Precio muy competitivo en comparación con otras soluciones B2B similares como Shopify Plus o Magento. OpenTiendas es una excelente opción para quienes buscan una solución potente a un coste competitivo. Desventajas de OpenTiendas La implementación de los proyectos se hace a través de un partner oficial para tener ayuda y asistencia durante el proyecto. El motor prioriza velocidad, SEO y usabilidad web orientada a la conversión. Limitación de idiomas a los 13 principales usados en Europa. Actualmente enfocado para empresas con sede en España. ¿Cómo elegir la mejor plataforma e-commerce B2B para tu negocio? Al final, la elección de la plataforma e-commerce B2B ideal depende de las necesidades específicas de tu negocio, tu presupuesto y el nivel de control que desees tener sobre la gestión técnica. Las siguientes preguntas te orientarán sobre qué tipo de plataforma usar. ¿Deseas un control total sobre la infraestructura? Si prefieres gestionar todos los aspectos de tu e-commerce, como el hosting, la base de datos y los recursos, las plataformas open source como Magento o PrestaShop podrían ser una opción adecuada. Estas ofrecen gran flexibilidad, pero requieren conocimientos técnicos y gestión interna. ¿Deseas centrarte en tu negocio y olvidarte del hosting base de datos? Entonces, opta por una solución tipo SaaS. Si lo más importante para ti es centrarte en el crecimiento de tu negocio y delegar la infraestructura técnica, como servidores, hosting, actualizaciones, etc. Las plataformas SaaS como Shopify Plus, Adobe Commerce y OpenTiendas son las más convenientes ya que se encargan del hosting base de datos, etc. La recomendación en caso de optar por una solución SaaS. Cada plataforma SaaS tiene sus ventajas e inconvenientes. Además, en el caso de proyectos B2B, es interesante que la opción que elijas tenga un buen asesoramiento y ayuda para conseguir el éxito del proyecto. Nuestra recomendación es que te pongas en contacto con las plataformas que estás considerando y solicites asesoramiento personalizado. Esto te permitirá conocer en detalle cómo pueden adaptarse a tus necesidades, su precio y su capacidad para escalar con tu negocio.